Buenos días, un consejo de Fakiram de aquí de Menorca. Es como blanquear los dientes, para tener unos dientes blancos, sin saco y luego para las vencías. He preparado una cosa que es un preparado de yoguis, muy milenario, que es alumbre de potasio, dos partes de alumbre de potasio y una parte de sal marina integrada. Se encuentra en el bolisterías, no cualquier sal, no solo sal marina, refinada, sal marina integral. Con este preparado lo remueves y esto lo vamos a utilizar para limpiarnos los dientes cada mañana. Es súper fantástico y natural. Mira, pones el cepillo de dientes aquí y te vas cepilando los dientes, vas cepilando, cepilando, cepilando. Cuando acabas, esposas con agua los residuos que queden dentro de los dientes y acabas con un poquito de esta pasta dental ayurvética de la India que es preparado con neem. Neem es una planta súper potente, fantástica para las vencías. Cuando las vencías sangran, cuando las vencías parecen que pierden, que la raíz del diente se va perdiendo, recortágalo con esta pasta de neem. Y antes, este alumbre de potasio con sal marina. Mira qué fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!